La oposición tailandesa convocó a sus seguidores a una huelga general este lunes para rechazar la muerte de cinco manifestantes y exigir la dimisión de la primera ministra Yinglu Chinawatra. Siguiendo el llamado del líder opositor y el ex viceprimer ministro Suthep Tao Kuban, miles de personas tomaron este domingo las sedes de ministerios, estaciones de la policía y canales de televisión. Por su parte, agentes antidisturbios emplearon gases lacrimógenos y cañones de agua contra los manifestantes que se encontraban a las afueras de la sede del gobierno. Tras los enfrentamientos, el portavoz de la policía mayor, Piyah Utaio, informó que la situación se encuentra bajo control. Me gustaría hacer hincapié en que el Centro para la Administración de la Paz y el Orden tiene la situación bajo control. Vamos a actuar de acuerdo con los procedimientos y ejerceremos compasión. En algunas áreas, la situación no es segura para las personas. Todos saben lo que está pasando. Les insto a quedarse en casa y mantenerse al tanto de la situación a través de diferentes fuentes. Gracias, Juan. ¡Ley, Lop!